Nuestra orden a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional ha sido muy clara. Actuar con firmeza y someter a los delincuentes. En Esmeraldas, 1.600 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta intervinieron en los puntos de conflicto. En un solo día se realizaron más de 120 operativos, detuvieron a nueve miembros de peligrosas organizaciones criminales y se decomisaron más de 500 municiones y explosivos. Hoy no existen servidores penitenciarios retenidos en las cárceles. Y en Guayaquil y Esmeraldas, poco a poco, las actividades se retoman con normalidad. Este lunes nos reunimos en Durán con su alcalde Luis Chonillo, donde acordamos aumentar el número de policías y militares de 470 a 1.200. Y como ya lo dije, desde esa misma noche empezamos a realizar operativos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El martes me reuní con representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, AME, con GOPE y con AGOPARE, para unir fuerzas en esta lucha y coordinar el apoyo para el cumplimiento de los planes de seguridad de las ciudades del país. La seguridad de las autoridades locales es nuestra preocupación. Varios de ellos ya cuentan con resguardo policial y el Ministerio del Interior está actualizando sus evaluaciones de riesgo. Queridos ecuatorianos, enfrentar el intento de los grupos criminales por desestabilizar la democracia y el Estado de Derecho exige que nos encontremos unidos, enfocados en un solo objetivo, que es devolverle la paz y la tranquilidad a ustedes y a sus familias. La prioridad de nuestro gobierno es el bienestar de todos los ecuatorianos. Cuando construimos hospitales, pensamos en precautelar su salud. Cuando construimos escuelas y otorgamos becas para estudios, pensamos en las oportunidades para niños y para jóvenes.